¡Hola a todos! ¡Es un increíble banquete! Rapunzel y su familia se ven muy felices. Pero la pequeña Yungi y su mamá no lo son. La pequeña quisiera tener un papá. Cariño, buscaré el mejor papá para ti. ¡Quiero que él sea mi papi! ¡Está bien, cariño! Vuelvo enseguida. ¡Toc, toc! ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Vine a convertirte en un demonio. ¡Y ahora ven a casa y sé el padre de mi hija! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Papá Ken! ¡Papi, ven a jugar conmigo! ¡Sí! ¡Parece que tenemos invitados! ¡Es mamá, Rapunzel e hija! ¡Malvada Yungi! ¡Me las pagarás! ¡Oh, Dios mío! ¡Jamás podrás vencerme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo un divertido juego para tu querida hija, Rapunzel! ¡Ah! ¡Mom! ¡Ja, ja, ja, ja! La pequeña tendrá que adivinar quién es su verdadera mamá. ¡Encuéntrala! ¡Ahora! ¡Mam! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Ella es mi mami! ¡Respuesta incorrecta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora serás mi prisionera! ¡Oh! ¡Hija! ¿Rapunzel podrá desactivar la magia de Yungi? ¡Ah! ¡Está dispuesta a rescatar a su pequeña! ¡Yes! ¡Mam! ¡No puede ser! ¡Ahí ya! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Rapunzel pudo vencerla! ¡Oh! ¡Oh! ¿Hija? ¡Papá! ¡Papi! ¡Stop! ¡Detente! ¿Quién te dijo que podías irte con mi papá? ¡Te extraño mucho, papi! ¡Pobrecita! ¡Papá Ken debe decidir entre la pequeña Yungi y su verdadera hija! ¡Cielos! ¡Papá Ken recuperó su memoria! ¡Liberen a mi hija! ¡Al fin la familia está junta de nuevo! ¡En cuanto al destino de mamá e hija Yungi, serán prisioneras! ¡Help! ¿Qué les sucede? ¡Lo sentimos mucho! ¿Podrías quitarte la máscara? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué guapo! ¡Ahora descubramos el obsequio sorpresa de Hellboy! ¡Se trata de un hermoso vestido! ¡Añadiremos un poco de color! ¡Ahora agregaremos algunas piedras brillantes! ¡Ahora agregaremos algunas piedras brillantes! ¡Ahora agregaremos algunas piedras brillantes! ¡Ahora agregaremos una piedra brillante! ¡Ahora agregaremos una piedra brillante! ¡Vaya, chicas! ¡Wow! ¡Se ven hermosas! ¡Papá Ken también tiene un regalo sorpresa para mamá Rapunzel e hija! ¡Wow! Mamá demonio visita a su difunto bebé. Echa mucho de menos a su pequeñita. ¿Pero la bebé echará de menos a su madre? ¡Felicidades, mamá ángel! ¡Tuviste a una niña preciosa! Irán juntas de compras al supermercado. Es una bebé muy tierna. Mamá elegirá solo lo mejor para alimentar a su bebé. ¿Qué hace mi bebé aquí? Mami te echa mucho de menos. ¡Oh, no! ¡Por favor, devuélveme a mi bebé! ¡Oh, mamá demonio se llevó al bebé! ¡Mi bebé! Mamá demonio llevó a la pequeña bebé ángel al infierno. Hora de tomar tu biberón, pequeña. Miren, es un adorable oso de peluche para la bebé. Mamá ángel está muy enfadada. Mamá demonio, debes devolver la bebé a mamá ángel. ¡La batalla de las madres está a punto de comenzar! Mamá demonio, ¿qué es eso? 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 ¡Oh! Dos bebés idénticas. Ahora todo tiene sentido. De ahora en adelante, la bebé tendrá dos mamás. ¡Estupendo! Pequeña, es hora de volver con mamá Ángel. Mamá Demonio les obsequiará a mamá Ángel y a su bebé hermosos vestidos de princesa. Usaremos de base un color azul cielo. Combinado con un cálido color rosa. Agregaremos el polvo brillante y cuentas al vestido. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Tanto la madre como la bebé lucen increíbles. Cinco años después... Amigos, es hora de celebrar una fiesta de cumpleaños para la bebé Ángel. ¡Mamá Demonio acaba de llegar! ¡Feliz cumpleaños, bebé Ángel! ¡Te desean tus dos maravillosas mamás! ¡Hasta la próxima aventura!